¡Qué embuste! ¡Mira la otra marca más! ¡No, no, en serio! ¿Es este mejor cajo el maricón? ¡Para que veas el cabrón este! ¡Para que veas el cabrón este! ¡No importa, pero no seas cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Para verla que piense el colo! ¡Diablo, maricones! ¡Veaste el cajo! ¡Qué clase de cabrón! ¡No vale nada más! ¡De verdad! ¡Ve, me golpe el cabrón! ¡No! ¡No me grabe el cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que ser mi cabrón! ¡De verdad! ¡No! ¡Hay que ser!